hola bienvenidos al canal el día de hoy vamos a pues retirarnos las uñas acrílicas como pueden ver aquí les estoy mostrando dos fotitos del antes y después entonces vamos a ocupar papel aluminio una alicata pues para ir quitando los cristales yo pues los más grandes que son como este número 30 y cositas así como los dijes los guardo para reutilizarlos aquí se ve como que estoy haciendo mucha presión pero simplemente es cuestión como que de ir levantando la decoración me han preguntado mucho que cómo puedes guardar los cristales después de que los utilizamos chequen que yo sólo guardo algunos por decir así cuando lleno una uña de cristales es cuando los guardo simplemente de ahí en fuera pues no guardo ningún otro este a continuación también les voy a mostrar pues cómo es de que yo rehuso o guardo esos cristales pero pues antes de eso para comenzar a quitar los cristales voy a estar con la alicata pues haciendo presión para pues poderlos quitar cuesta poquito trabajo pero pues no es nada ya cuando le agarras ya es muy 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 fácil irlos quitando todos recuerden pues con mucho cuidado para no lastimar a sus clientas yo por ejemplo aquí para abrir como con espacio pequeñito hago esto con la con la pulidora pero claro pues sin presionar demasiado ya que luego podemos llegar a quemar o cortar pues la uña natural o la clienta entonces pues con mucho cuidado lo hacemos aquí les estoy mostrando esta uña que pues tiene cristales en toda completa con acetona de la marca de que la pongo en un frasquito y pongo la uña dentro del frasquito como pueden ver que cubra pues por completo los cristales en este procedimiento yo lo hago pues para retirar los cristales y guardarlos como pueden ver ahí adentro pues ya se están cayendo algunos esto también pues ya de tiempo la uña se va a empezar como que a como deshacer entonces va a ser un poquito más fácil retirar los cristales pero chequen que yo no pongo ningún finish este gel ni o sea gel de lámpara cuando es una uña de cristales pues en toda la uña yo no aplico nada más que resina y pego los cristales entonces también eso pues me facilita mucho hacer esta técnica quiero mencionar que sólo lo hago pues en mí porque no me gusta pues guardar los cristales de las clientas y aquí les estoy mostrando que los deje en el frasquito en otro frasquito pues con acetona para que se se limpien de todo residuo pues de resina o de acrílico aquí les estoy cortando mis uñas me habían comentado que en ocasiones las uñas se parten cuando hacemos esto eso es cierto pero siempre y cuando bueno a mí una vez me pasó pero fue con unas uñas esculturales entonces pues a mí no ha tenido inconvenientes en hacerlo pues cuando es con tip de igual manera recuerden rebajar muy bien lo que sería el acrílico si ustedes sienten que está muy grueso y se puede llegar a quebrar la uña recuerden pues limar la uña para rebajarla y ya después con el corta tip simplemente pues cortarían ustedes el largo deseado o pues en este caso como yo que tengo ya mis uñas naturales un poco largas y me yo quise conservar ese largo las corte pues al tamaño que yo atraía mi uña y después simplemente estoy desvaneciendo pues con el pulidor un poquito más para que me sea más fácil pues retirar el acrílico con el siguiente procedimiento de igual manera si no tienen pulidor pueden utilizar una lima de grano 100 100 aquí la finalidad sería simplemente pues retirar el brillo ya que pues intentamos rebajar las uñas se nos va a llevar una lima o dos en simplemente pues retirar un set aquí como pueden ver ya rebaje mis uñas pues lo suficiente para comenzar a hacer este procedimiento con una gacita con acetona voy a envolver pues en papel aluminio mi dedo de tal manera pues que quede bien bien tapadito y la acetona se caliente un poquito y esto pues facilite retirar el acrílico esta es mi manera yo sé que ustedes lo pueden hacer en sí o en cualquier otra pues forma pero a mí me gusta retirarlo con papel aluminio ya que pues es muy rápido y pues es un resultado pues favorable para nuestro tiempo y pues económico y así vamos a dejar nuestros nuestras uñas por aproximadamente 30 minutos y después de este tiempo vamos a retirar lo que sería el papel aluminio y como pueden ver el acrílico pues se empieza como como yo le digo pues a esponjar entonces es muy fácil simplemente quitarlo con el con el empujador de cutícula aquí estoy limando un poquito pero es con la lima 180 180 que sería pues el pulidor y en las demás uñas este acrílico es un poquito más más cómo les puedo decir como durito no sé cómo decirles es la consistencia muy diferente al acrílico cristalino entonces pues éste toma un poquitito más de tiempo quitarlo pero de todas maneras pues si se quita en en mi tabla de tiempos que les digo son aproximadamente 20 30 minutos y vuelvo a poner el aluminio y deje reposar por otros 10 minutos y así es como quedan mis uñas ok aquí les voy a mostrar lo que voy a hacer con la lima 100 100 que va a hacer quitar estos rayoncitos como marquitas que dejó mi acrílico pero simplemente es una pasadita no vaya bueno yo no limé mucho y después con un pulidor este es de grano un poquito más grueso y después con uno más del más finito termine de pulir mis uñas y y recuerda pues que cada quien tiene procedimientos diferentes pero pues en mi caso este es el que mejor me ha funcionado recuerden pues aplicar aceite de cutícula pues para hidratar muy bien este es de la marca de que con olor a cereza y me encanta mucho como huele entonces pues espero que les haya gustado mucho este vídeo recuerden dejar su comentario acá abajo de que les pareció dar like y compartirlo en facebook y pues nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias por ver bye